Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo el caso de Segalmex, ahora tú hablas del caso de las vacunas, de los ventiladores, bueno, y así, lo que tú estás diciendo exactamente el día de hoy es lo que escribió el Reforma ayer, o sea, es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas. Primero, de que nosotros no toleramos la corrupción, o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros, a diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes.